Claro, claro que sí, gobernador. Comentar que del hospital de Niño Poblano, desde que existió la extinción de la OPD, todos los compañeros trabajadores de este hospital tenían una situación laboral un tanto diferente a lo que son las bases de la misma Secretaría de Salud. Y en base a eso ellos tienen algunas prestaciones mejores y también como contra tienen una disminución en comparación con el salario. Entonces lo que estamos haciendo ya con el sindicato nuevo del hospital es ver la forma de cómo apoyar a todos los compañeros. Nosotros hoy vamos a tener una reunión con el doctor Sixto Andrade y con el técnico radiólogo Joaquín, que son los representantes sindicales, para ya ver la forma de cómo se va a apoyar a todos nuestros compañeros trabajadores del hospital del Niño Poblano. Eso es en cuanto a la situación laboral del hospital universitario y sobre la respuesta de nuestra compañera que es urgencióloga, no doy más datos por confidencialidad, pero ya vigilancia epidemiológica, lo estamos verificando si corresponde a la reinfección o una infección persistente. Su caso está muy interesante y muy probablemente sea un caso de análisis científico, pero en eso estamos. Si es una reinfección o una infección persistente, es cuanto.